Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva skin de Sivir, eh, está bastante bien la verdad, es bastante graciosa, no creo que me la pille, pero está bastante graciosa. Vamos a ir primero con las animaciones. ¿Ladronzuela? No. ¿Asesina despiadada? Eso sí. Se dice que el desierto es una amante cruel. Me gusta como suena. ¿Ladronzuela? No. ¿Asesina despiadada? Eso sí. ¿La segunda? No puedes llevártelo, así que ya me lo quedo yo. Es que una pizza, en serio. Mira hacia arriba, ¿ves a los buitres acechando? Vas a ir ahora con el baile. Hombre, las interacciones no han cambiado, ¿vale? Y la risa. Con el baqueo. Hostia, el baqueo mola, el baqueo mola. Vamos a verlo otra vez, que me ha gustado. Que está guapo, el baqueo mola, mazo. No voy a mentir. Vamos a ir ahora con la muerte. Vamos a ir ahora con las habilidades. Los básicos. ¿Cómo al alnar? Sí. Qué bueno. Saltan y verduritas, sí. Bueno, la pasiva ya la veis. La cosita esta que le sale. Vamos a ir ahora con la Q. Buena mate, tío. Ah, bueno, espera. Voy a poner el CD, que se me olvidó antes. Vale. Sin dar a nadie. La Q mola un montón, ¿eh? Oye, pues la gira está muy guapa. Vamos a ir con la W. Otra vez. La W rebota. Así que vamos a usar la contra 2. Vamos a ir ahora con la E. Y con la ulti. Buenas chicos, eso ha sido la skill. La verdad es que está bastante chula, está muy chula. No creo que me la pille, también porque el sirio es un campeón que tampoco es que use mucho. Pero está muy graciosa, está muy graciosa. Así que ya sabéis chicos, si os gusta like, si no os gusta dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y qué os ha parecido la skin. Quiero vuestra opinión. Y bueno, nada más chicos. Hasta el siguiente. Chau.